Hola que tal mis amigos, seguimos con los video lives, esto es Grupo Alianza Seguimos con la siguiente perdida, eso dice, si me dieras una oportunidad Cada vez que yo te miro pasar, me dejas sin palabras, eres algo especial Como quisiera poderte saludar, caminar a tu lado y poderte acompañar Como quisiera ser el dueño de esa carita de anca, sería un gran honor Y regalarte un montón de flores lindas como tú, mereces lo mejor Si me dieras otra oportunidad, te daría mi vida, tiempo y mi corazón Te prometo darte felicidad, déjame demostrarte lo que es el amor Cada vez que yo te miro pasar, me dejas sin palabras, eres algo especial Como quisiera poderte saludar, caminar a tu lado y poderte acompañar Como quisiera ser el dueño de esa carita de anca, sería un gran honor Y regalarte un montón de flores lindas como tú, mereces lo mejor Si me dieras una oportunidad, te daría mi vida, tiempo y mi corazón Te prometo darte felicidad, déjame demostrarte lo que es el amor Música Música